¿Necesitas que tu hijo o tu alumno repase y aprenda las sumas? Entonces, quédate aquí porque te voy a presentar una idea muy sencilla, pero efectiva para que ellos repasen esta operación básica. Lo primero que vas a necesitar es descargar estas tarjetas de lotería y también sus respectivas fichas, pero no te preocupes porque yo al final te voy a decir cómo descargarlo totalmente gratis, así que sigue mirando este video. También vamos a necesitar material manipulable, yo en mi caso elegí frijoles, pero también puedes elegir fichas y entonces se va a sacar una tarjeta, en este caso es 55 más 29 y lo que el niño va a hacer es anotar el algoritmo en su cuaderno y lo va a resolver con ayuda de los frijoles. Ya una vez que tiene el resultado, el niño va a observar si lo tiene en su tarjeta de lotería y si es así, coloca un frijolito. Saca otra tarjeta y entonces vuelve a resolver el algoritmo y de esta manera estaremos practicando las sumas de 2, 3 e incluso 4 cifras. En mi caso yo te recomiendo que tapes el resultado para que el niño no sepa el resultado de la operación y bueno, cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido esta actividad. Es muy sencilla y práctica para repasar las sumas. Te voy a dejar en la parte de abajo el link para que vayas y descargues las fichas y las puedas implementar con los niños. Recuerda suscribirte a mi canal, comparte este video en tus redes sociales y te voy a dejar aquí una lista de reproducción con estrategias matemáticas con muchos juegos y actividades para que las puedas usar con los pequeños. Te veo en el próximo video.